Al transgredir ordenanzas municipales y por atentar contra la salubridad de la ciudadanía fueron clausurados dos establecimientos comerciales en operativo multisectorial que se realizó este fin de semana, entre ellos la licorería Fragata donde se hallaron buena cantidad de productos vencidos y que se ofrecían a los clientes por lo que se procedió a la incautación de los licores y clausura temporal del local. Sí, efectivamente el día sábado hemos realizado un operativo multisectorial en la zona de Barranquito, en este caso a licorerías y discotecas. Algunos se están cumpliendo, otros no. Se ha sancionado una licorería por el tema de bebidas vencidas y a una discoteca se le ha sancionado por no contar con ninguna documentación. ¿La licorería vendía licores, cigarrillos? Sí, licores, cigarrillos y todo el tema, pues es una licorería. ¿Ves productos vencidos desde hace tiempo? De más o menos de un año, de meses hemos encontrado. ¿Y la justificación que dan los propietarios? Bueno, supuestamente que no se habían fijado, ¿no? En su arqueo que hace no se habían fijado. ¿Se ha confiscado? Se ha confiscado, se ha puesto las papeletas correspondientes. Entre tanto, la discoteca Araui Club fue clausurado al no contar con documentación básica para su funcionamiento, pese a que en anterior oportunidad se les hizo las recomendaciones a sus propietarios y al reincidir en la falta se procedió a la incautación de sus muebles y enseres. En el caso de la discoteca sí no contaba con ninguna documentación, ¿no? En el cual sí se ha hecho la clausura y a la vez pues la retención es subida, ¿no? Ahora, en la discoteca, ¿hace cuánto tiempo que estaba funcionando? Ya, esa discoteca viene funcionando ya bastante tiempo, pese a que una primera oportunidad ya nosotros hemos sancionado de la misma manera, ¿no? Ahora la clausura es... Sí, la clausura también ahora es... ¿Definitiva? ¿Má temporal? Pero ya ahora viene ya acá el tema administrativo, ¿no? Las acciones administrativas, ¿no? Por ser requisidente.